No, yo tenía años queriendo hacer un video así conceptual de eso. Ajá. Y se dio la oportunidad el mero día de la producción al final nos sobraron bands de Mystery Machine, ¿sabes? Camionetas. Sí. Íbamos sobre una, conseguimos otra y al final sale otra más cerca. Y gracias a toda la raza que se portó chido ese día y que participó en el video también, pero pues nada, siempre había querido hacerlo, ¿sabes? Es algo como que traía ahí atorado, como una espirita. Pero porque siempre te ha gustado la caricatura de Scooby-Doo o lo viste y dijiste este como que le queda para un concepto del video. Las dos. Ajá. Siempre me ha gustado la caricatura y también dije, yo quiero hacer algo así porque lo ves en los disfraces en Halloween y todo esto, ¿sabes? Sí. Entonces dije que imagínate meterlo en un video musical. Yo hoy en día todo lo veo como una locación, como veo una morra y digo, esta morra es una modelo de video, güey. Veo un carro acero y he hecho en un video. Ajá. Veo ropa y digo, se vería bien en un... Todo lo veo para un video. ¿Ves? Y esa caricatura de que la has de ver visto cuando estabas adolescente, ¿te gustó? Es que fíjate que en sí... No, de niño. De niño. Fíjate que en sí Scooby-Doo sí tiene alguna una trama ahí de que buscaba el misterio y siempre era una persona, o sea, siempre era alguien conocido y siempre era alguien como que un humano. Ajá. Y hay una leyenda urbana que creo que solo hay un hay un capítulo, el que de verdad no era nadie nadie humano, que si era un un monstruo de verdad, un fantasma. Órale. Sí, por eso nosotros al final igual metimos a a esta chica. Ajá. La novia del compa conejo. Como si fuera la villana, ¿no? Sí. Y me termino enamorando de ella. Ajá. Pues... Pero es lo que quería entender que a veces nos enamoramos de un monstruo que por dentro es una persona muy linda, pero a veces saca este lado monstruo, güey. Ajá. De la persona, ¿verdad? Que ya le quitas... Aplica para hombres y mujeres. Que ya le quitas la máscara como en escúbido y te das cuenta de que en verdad siempre fue otra persona. Exactamente, güey. El punto es saber llegar al núcleo de los seres, de los entes, de las personas. Sí. De los humanos. Que a veces andamos ahí mascareteando ante la raza, güey, queriendo aparentar algo, pero al final por dentro somos pues como esa persona que se ve ahí una persona endeble, güey. Este, sensible. Dulce, tierna, ¿no? Ajá. Que nos estamos poniendo... O sea, hay que saber llegar al núcleo de eso. Ajá. Es lo que quise transmitir yo. Y vi que te recreaste de que tomas bien específicas acerca de la caricatura donde... a sacarla así en la mano y lo corretea. Y la emblemática de que el pasillo y van corriendo de un lado y para el otro y persiguiendo. Oye, de hecho, quiero aprovechar para la raza que anda acá en Monterrey pues pueden visitar la casa de terror de mis compas de la casa Belmond. Ajá. Ahí salen varios personajes que salen en el video. Ellos nos patrocinaron prácticamente. O sea, nos ayudaron con personajes a caracterizarlos, a maquillarse en un día que no era de trabajo, güey. A trabajar hasta altas horas. Y también invitarlos a que vayan a visitar el café. Que, híjole, no me acuerdo el nombre, pero está ahí en Revolución en una plaza, güey. Está entre el Regio Country y la Academia de Baile Hip Funk. O sea, entre Alfonso Reyes y Sendero Sur. Si no, como que era en el video, ahí pusiste como que las especificaciones. Y ese café está chido porque pues son algunas de las locaciones del video y aparte todo el café es conceptual de terror. O sea, incluso sus postres, sus bebidas son sangrientes. Venden merch y la merch está dura, ¿sabes? Sí. Ahora que se ven. Tienen comida, o sea, el cereal de Chucky, ahí lo encuentras, el cereal de tal y tal, cosas. de terror. Si tú eres fan de eso, yo te recomiendo que vayas a ese café y hacer el recorrido de la Casa Belmont porque al Chile yo he hecho escape rooms. He hecho recorridos en las ferias de terror y ninguno como la Casa Belmont me dio tanto miedo, cabrón. Es la que está en Barrio Antiguo. Sí, vi muchos TikToks de reflexiones. No sé si está en Barrio Antiguo, ahorita sé que están en el centro. Sí. Pero están duros. Sí. Y ellos nos apoyaron en este video. Entonces, ahorita están en temporada, ellos empiezan como en junio, julio, y terminan como hasta noviembre, diciembre más o menos. Y son cada fin de semana, viernes, sábado, domingo. Está chido. Sí. Quise aprovechar el espacio para decir, porque la neta, para mí, es un espacio recreativo muy, muy, muy duro. Sí. A veces no sabemos qué hacer, qué hacer con nuestras morres, con los compas, y la neta, es una actividad que está en Monterrey que para mí es inolvidable. A ver. Aparte, sí, vayan a ver el video y se puso, se ve bastante chido, están muy buenos los disfraces y toda la escenografía. Sí da un ambiente muy chido. Con el video, tú ya ligas automáticamente cuando tienes una canción la manera audiovisual, o sea, en tu mente ya está viniendo la paleta de colores, los disfraces, las vestimentas, o sea, desde que tienes, ya ves como uno la canción.